Buenas, ¿eh? ¿Fuera? ¿Por qué te gusta o te gusta de histórica? ¿Te gusta? Pero claro, ¡histórico! Así la historia, sí, con las chicas, con Vera, fue un sueño, un sueño que por ahí nunca lo esperábamos y que se dé y de esta forma, nada, es agradecer a la vida por este momento único que estamos viviendo. Muy feliz, después de 17 años en el club, poder firmar mi primer contrato profesional es algo soñado, es algo único. También poder haberlas acompañado a las chicas, a que sean profesionales, que sean chicas que hace muchísimos años que están en el club, que han ganado liga, han ganado la C, han ganado la B. Me pone muy contento y muy feliz de poder acompañarlas, que sean ellas las que estén marcando el camino a las chicas que vienen. Es muy importante que Belgrano siga marcando el camino en lo que respecta al fútbol femenino. Estoy orgullosa por lo que logramos. Me siento contenta por haber firmado mi primer contrato por mis compañeras y por el momento del club. Le agradezco por el apoyo y por cumplirnos este sueño. Feliz que firmamos con el club, que peleamos dos campeonatos. En 14 meses estar en la primera del fútbol femenino es impresionante, así que nada, muy contenta. Siempre lo imaginé, siempre lo soñé, pero nunca lo pensé que me iba a pasar ahora y que iba a ser acá en el club. Yo lo siento como mi casa, estar acá en Córdoba con toda la gente y ni hablar de firmar el primer contrato. La verdad que es algo hermoso ya empezar con la profesionalización, que es lo que todos queremos, es más lindo. Y bueno, la verdad que es un sueño cumplido para todas nosotras.